Permitir que algo o alguien se vaya es un acto de coraje y de amor propio. Es como inflar un globo y soltar, dejándolo elevarse en libertad en el vasto cielo. ¿Te das cuenta de que retenerlo solo limita tu potencial y belleza? Así también, liberar lo que ya no te sirve te brinda la oportunidad de volar hacia nuevos horizontes. Imagina que estás sosteniendo una delicada mariposa en tus manos. La admiras por un momento sabiendo que merece volar en libertad, con suavidad. La deja partir observando cómo se aleja y se integra en la danza de la vida. Así es como debemos liberar lo que nos pesa, con amor y gratitud. Con cada respiración profunda, suelta tu apego. Otra respiración profunda. Visualiza cada exhalación llevándose consigo lo que ya no necesitas. Y mientras lo haces, repite en tu corazón. Dejo ir lo que ya no me sirve, dando espacio para lo nuevo. Soltar es liberar, y la libertad es mi regalo para mí mismo o misma. En la ausencia de lo antiguo, encuentro espacio para la paz y la serenidad. Siente cómo cada palabra resuena en tu alma, y cómo cada exhalación te acerca más a la ligereza y la paz. Con cada liberación, estás abriendo espacio para la belleza que está por venir. Permítete soltar, es un acto de amor propio y un paso hacia tu crecimiento y felicidad. Suscríbete a este canal para recibir más videos de motivación.